Vamos recibiendo este último día del año. Buenos días. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que hasta ahora comienzan la transmisión junto con nosotros en este 31 de diciembre para el año 2020. Último día que vamos a poder decirle adiós a este año que para algunos ha sido un año catastrófico, un año para otros quizás. Bueno, en medio de tantas cosas hemos vivido tantas situaciones, pero bueno, aquí estamos y es lo más importante. Estoy en este momento haciendo el paso a nuestra página también oficial, personal, para que nuestro programa se pueda emitir simultáneamente como lo hacemos todos los días. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado todo el año. Los que lo hicieron todo el año, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Estoy orando para que este año que vamos a comenzar en cuestión de horas sea un año que traiga mucho más alegría y traiga mucho más regocijo en nuestros corazones, en nuestro espíritu y que podamos de verdad ver cristalizados sueños que quizás quedaron frustrados, quedaron frenados este año por la pandemia, pero que en el 2021 con la ayuda de Dios, como todo lo que pedimos y hacemos podamos lograr cristalizar esos sueños y alcanzar algunas metas que quedaron por allí cortas en el camino. Pero yo creo que todo, como todo lo que Dios hace y permite, Dios tiene tiempo para todo. Y este año fue un tiempo especial para muchos, quizás frenar esa carrera de la vida, meditar en otras cosas, cuidarnos, disfrutar la familia, disfrutar la casa. O sea, a veces entramos en este activismo de la vida y no disfrutamos lo que tenemos. Y creo que este año nos sirvió a todos para valorar, valorar la familia, valorar cada cosa que Dios nos ha dado y estamos agradecidos por eso. También siento que este año, pues muchísimas personas hemos aprendido tantas cosas. Este 2020 nos deja tantas lecciones de vida, tantas pérdidas de amigos, de seres queridos, que no solamente murieron en la pandemia, sino también tuvieron que partir, ya era su tiempo. Y bueno, tenemos muchas cosas que quizás hemos perdido este año. Muchos de ustedes dirán, bueno, yo perdí no solamente un amigo, un ser querido, también perdí mi trabajo. O estoy en este momento pasando una situación financiera apretada por la misma pandemia. O quizás otros están diciendo, bueno, para mí, aunque ha sido un año difícil por la pandemia, tengo un nuevo trabajo. Tú sabes que hay gente que está estrenando trabajo, que tienen nuevos negocios, que se casaron este año, que tuvieron bebés este año, que fuimos abuelos este año. O sea que tenemos tantas cosas también bonitas que agradecerle a Dios en este 2020. No todo fue tan negativo como obviamente se puede ver, ¿no? A veces nos fijamos más en las cosas malas que en las buenas. Lo que pasa es que la pandemia creo que ha sido un choque demasiado fuerte para toda la humanidad. Pero separando un poquito la pandemia, todos tenemos algo que agradecer en este 2020, algo que logramos, algo que conseguiste, y que hoy puedes decirle a Dios gracias por este año que hoy estamos despidiendo. Así que desde mi corazón y de aquí, desde mi casa, humildemente en Little Rock, Arkansas, deseo para todos ustedes un feliz año 2021. Que la paz de Dios, que la bendición de Dios esté con todos ustedes y que este año de verdad de corazón sea muchísimo mejor que el que estamos a punto de despedir. Que puedas lograr esos sueños que tienes allí archivados en tu corazón sean realidad. Que puedas de verdad poco a poco reiniciar este año con mucha precaución, pero llevando a cabo esos planes que ya tienes diseñados. Y que si están delante de Dios y Dios está en el asunto, seguramente los vas a poder ver terminados. Así que feliz año para todos. Desde la familia de OVM Radio también les extiendo este abrazo cariñoso de la familia Enríquez. Para todos los que nos apoyaron este año con la emisora, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron en nuestros eventos digitales. En todos los que pudieron acompañarnos en nuestras plataformas durante todo el año. En programas especiales, entrevistas, tantas cosas que hicimos. A pesar de no tener actividades físicas grandes, pudimos tener nuestro festival de OVM Radio que fue espectacular. Estuvimos más de 12 horas transmitiendo con música, con invitados en vivo desde diferentes lugares del mundo. Y todo gracias a esta alta tecnología que hoy manejamos todos nosotros. Así que doy gracias en nombre de OVM Radio, de nuestro querido Pastor Eddie, de nuestra querida Elaine, de la familia Enríquez. Para todos ustedes, feliz año. Ya saben que tenemos muchos planes para el 2021 también con la emisora. Planes que les estaremos contando poco a poco. Y seguramente ustedes van a ser parte de esos nuevos planes y de ese crecimiento que está proyectando la emisora, el canal de televisión, nuestras plataformas como YouTube y todo lo que tenemos en nuestro corazón para hacer en el próximo año. Así que desde OVM Radio, un feliz año para todos. De verdad, desde aquí les deseamos un saludo muy, muy cariñoso. Bueno, vamos avanzando. Vamos a dar rápidamente la temperatura para algunas de las ciudades donde tenemos más audiencia, por supuesto, respetando los otros países y ciudades. Miami, capital del sol, amanece con temperaturas de 73 grados. La máxima hoy estará en 81. La mínima en 73. Van a tener solo un 10% de probabilidades de lluvia. Y lo bueno es que mañana y hoy van a tener días soleados. Miami está en este momento pasando un tiempo delicioso en temperatura y clima muy agradable con sol. Mientras que casi 20 estados de los Estados Unidos estamos pasando bajo algún efecto de una tormenta invernal. Aquí en Arkansas no está nevando, pero yo sé que hay varios estados que tienen nieve, agua, hielo. En este momento nosotros tenemos mucha lluvia. Llevamos dos días donde ha estado llueve, 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 pero no nieve. Entonces, para Miami, mañana se preparan para una temperatura máxima de 81, mínima 72 y un día espectacular. Mañana de primero de enero, donde mucha gente va a estar trasnochada, no van a trabajar, van a estar por ahí tranquilos en familia, pues van a tener un día preciosísimo. Hablo de Miami. Ahora, para nuestros oyentes, en Orlando, amanecen con 70 grados. Esta noche baja la temperatura un poco a 66, aunque en el día va a estar calientico 82, con un día maravilloso, muy soleado, con 10% de probabilidades de lluvia. Mañana, estoy adelantando el tiempo de mañana porque mañana no tenemos programa. Mañana Orlando estará sobre los 84, un día mucho más caliente que hoy, y la mínima en 66 también con muchísimo sol. Orlando está en este tiempo pasándola muy, muy rico. Para nosotros, aquí todo lo contrario, en Little Rock, amanecemos con 36 grados. La temperatura subirá un grado más, 37. Esa va a ser la máxima para nosotros en este día. Y por la noche baja nuevamente a 36, con un 90% de probabilidades de lluvia. Y mañana tenemos un día frío también, 48 grados, 36 la mínima, con otro día lluvioso. Ese es el efecto de la tormenta invernal que nos cae agüita por acá. Gracias a Dios no nos está cayendo nieve. No está tan grave como en otros estados que han estado con nieve hasta la coronilla, como dicen. Así que, bueno, si tú eres uno de ellos, déjanos saber en dónde estás, cómo estás en este momento. Porque yo sé que han estado pasando tiempos difíciles en esta tormenta que afectó a 40 millones de personas. Sabes que cuando pasan estas tormentas, no solamente la nieve, el frío, los accidentes que se pueden producir, sino también se va la luz en muchos lugares, se va la energía. Imagínate tú con frío, con nieve y sin calefacción. Entonces hay que orar por todas estas personas que están bajo este paso de una tormenta invernal. Quiero mandar unos saluditos antes de que oremos y de leer nuestro versículo. Quiero enviar un saludo a Cris Guzmán. Ella nos escuchó ayer por primera vez desde Monterrey, Nuevo León. Un abrazo hasta México. A nuestra querida Cris, que con un corazón lleno de dolor oró por su hijo, pidió oración, dijo que está desesperada, que le ayudemos a orar por su hijo, que está en drogas y está lleno de ira. No sabemos qué está pasando en su vida. Lo que sí sabemos es que Dios es poderoso. Así que vamos a seguir orando por su hijo, Carlos. También quiero mandar un saludo a Jacqueline Gutiérrez, que nos escucha desde Nicaragua, Centroamérica. Un abrazo para todos los oyentes centroamericanos. Y también quiero enviar un abrazo para un compañero y amigo, productor de OVM Radio, que se conectó ayer desde Argentina. Marcelo Bellota, un abrazo para ti. Con el saludo a toda la colonia argentina que nos escuchan todos los días. Y hoy el versículo está bien lindo. Jeremías 29.11 dice lo siguiente. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Creo que es un versículo muy indicado para el último día del año. Dios, aunque muchas personas ven a Dios como un Dios malo, como un Dios castigador, como un Dios cruel, porque sé que mucha gente lo ve así, los escucho lo que dicen, leo lo que escriben, quiero que sepan que Dios no está feliz y alegre con la pandemia que estamos viviendo. Dios no se alegra de tu sufrimiento. Él no está, ay, qué lindo que se le murió la mamá, el papá, un hermano. Ay, qué felicidad, qué alegría que están enfermos en un hospital en este momento. Dios se duele con nuestro dolor y se alegra con nuestra alegría. Y Dios, estoy totalmente segura que Él está haciendo todo para sacarnos de esta pandemia. Nos está dando oportunidad para que cambiemos, para que reflexionemos, para que hagamos cosas que debíamos haber hecho antes y que no hemos hecho, sino ahora que nos vemos obligados y que estamos asustados y que estamos como en este estrés de qué va a pasar el próximo año. Pero aquí Dios dice lo siguiente, y hay otra versión de la Biblia, porque este es lenguaje actual, que dice, si quieres, mi querida ninfa con los buenos días, nuestra voluntaria, o cualquiera de ustedes, si quieren colocar acá en el chat del programa la versión Reina Valera de Jeremías 29.11, para que lo leamos en las dos versiones y yo no me demore acá buscándolo en la Biblia. Lo estoy leyendo de mi libreta, de mi agenda, que todos los días trajo un versículo y son los versículos que compartí. Pero en otra versión de la Biblia dice, tengo planes para ustedes de bienestar y no de calamidad. Nosotros estamos viviendo una calamidad mundial. O sea, la pandemia ha sido algo que le voló la tapa a más de uno en la cabeza en el sentido de que nos dejó fuera de base. Nunca pensamos que estaríamos recibiendo un año que nos traería tanto dolor, tanta enfermedad, tanta muerte y tantas cosas. Pero cuando nos encontramos esta palabra de Dios, sabemos que Dios tiene aún planes para nosotros. Si puedes colocar el versículo completo, mi querida ninfa, búscalo tranquilo y lo leemos más adelante. Jeremías 29.11. Yo lo tengo acá, pero lo quiero colocar en el chat con una versión de la Reina Valera. Dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Así que tomemos este versículo como este regalo que Dios nos da de esperanza para este año que estamos despidiendo, que es un año que nos está diciendo, ok, ya tuvimos que aprender lo que tuvimos que aprender, vivimos lo que tuvimos que vivir. Mañana es un nuevo año, es un nuevo día, es un nuevo libro. Aunque amanezcamos y siga la pandemia siendo la noticia número uno en los periódicos, aunque siga siendo la vacuna la noticia más trillada en los últimos días, no importa, dice la palabra que Dios tiene planes para darnos un futuro y una esperanza. Y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Y no son planes de calamidad, sino planes de bendición y de esperanza. Así que bueno, nada, ahí queda el mensaje para el día de hoy. Una palabra muy hermosa y la tomamos con todo nuestro corazón. Para los que se están conectando apenas en este momento, les deseo de todo corazón un feliz año, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en este 2021. Y como lo dije al inicio del programa, que puedan llevar a cabo esos sueños que quedaron allí archivados, estancados, que quedaron allí frenados para ustedes y para mí. Porque crean que esto ha sido un cambio para todos nosotros, los que ganábamos la vida en conferencias, en nuestros viajes, en las ventas de nuestros libros, quedamos prácticamente en ceros y mucha gente quedó como yo. Estamos frenados en ciertas áreas. Pero bueno, con tiempo y con paciencia, sabemos que vamos a poder, con la ayuda de Dios, retomar todas estas actividades, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día, por esta oportunidad que me brindas al orar. No solamente por mi familia, porque en este momento yo oro primero por la familia de OVM, por la familia de nuestros oyentes que están acá conectados. Y al final, yo siempre pido también por mi familia, porque todos queremos y necesitamos esa ayuda extra que tú nos puedas dar, Señor. Y estamos hoy aquí con un corazón agradecido, levantándonos en este 31 de diciembre, un día totalmente diferente a otros días que hemos llegado a vivir. 31 de diciembre, quizás viajando con planes de fiesta para recibir el año de diferentes maneras. Y este año, pues los planes han cambiado para muchas familias en el mundo. Muchas personas estarán conectadas vía Zoom o a través de otras plataformas para poder saludar a sus seres queridos que no pueden encontrarse por la pandemia, no pueden viajar o no pudieron estar juntos. Pero bueno, lo más importante, Señor, es que tenemos vida. Y mientras tengamos vida, hay esperanza. Como dice hoy tu palabra, tú tienes futuro para nosotros y esperanza. Y si tú lo dices, nosotros lo creemos. Y queremos creer que los planes que vienen para el nuevo año, poco a poco van a ir mejorando y vamos a irlos cumpliendo. Probablemente los primeros meses de este 2021 sigan siendo meses muy difíciles en cuanto a la pandemia se refiere, pero también puede ser un tiempo donde podamos organizar el nuevo año, ponernos metas y planes para poder realizarlos hasta diciembre del 2021. Así que tenemos todo un año por delante, seguramente con muchos retos, con muchos triunfos, tendremos seguramente muchísimas victorias, algunas pérdidas, algunas derrotas. Sabemos que un año trae tantas cosas, pero bueno, estamos aprendiendo a ganar y también a perder. Estamos aprendiendo que todo tiene su tiempo debajo del cielo y estamos viviendo en este tiempo la pandemia. Este es este tiempo, pero más adelante estoy segura que las cosas pueden cambiar. Gracias Dios mío, gracias por todos los cuidados que tuviste con nosotros y para nosotros en este 2020. Gracias porque fuiste nuestro consuelo cuando estuvimos tan tristes. Gracias porque sigues siendo esa persona que nos llena el corazón y nos calienta el corazón cuando nos sentimos solos o tristes o enfermos. Gracias porque secaste las lágrimas de todos los que este año despedimos a nuestros amigos, despedimos compañeros de trabajo, despedimos colegas, despedimos familia. Señor, ha sido un año muy duro y seguramente hoy muchas personas están de luto, están tristes, quizás están enterándose que perdieron un ser querido. Y las personas que hoy partirán, porque no podemos engañarnos. Esta pandemia se está llevando cantidad de personas todos los días y sabemos que hoy muchísima gente morirá. No van a poder estar para el próximo año, pero hemos entendido también, Señor, que tú tienes ya un plan trazado para cada uno de tus hijos. Tú sabes el día que nacemos y sabes el día que moriremos. Y por supuesto, estamos agradecidos por esos días de vida que tenemos aún. Por los que todavía podemos decir, estamos bien, tenemos salud, no nos hemos enfermado, aquí estamos. Y mientras tengamos esta vitalidad y esta salud, estaremos luchando por nuestra familia, estaremos luchando por nuestros sueños, estaremos luchando por cuidarnos y por un mejor mañana. Gracias, papito lindo. Gracias, gracias por todo lo que nos hiciste este año 2020, por todo lo que nos diste, por todas las bendiciones que vinieron a través de personas, de ángeles que usaste para que nos bendijeran en los tiempos más duros, cuando no podíamos salir de la casa, cuando personas que eran de alto riesgo no pudieron salir de sus hogares y alguien les arrimó un mercadito, alguien se acercó y les llevó algo que los hizo sentir bien. Gracias, señor, por todas esas personas que este año trabajaron arduamente por la humanidad. Señor, todas esas iglesias, ministerios, organizaciones sin ánimo de lucro que durante todo el año han estado repartiendo comida. Muchísimas gracias por ello. Dios los bendiga. Gracias, padre, por cada persona que en este año se quedó sin trabajo, pero a través de estas organizaciones pudieron recibir ayuda y alimento para sus hogares. Gracias, padre. Gracias. Gracias por la provisión. Gracias porque no estoy segura que no tantas personas pueden decir hoy que se fueron a acostar con hambre, que se fueron a acostar y no tuvieron un plato caliente de comida. Yo sé que hay gente que tiene hambre, lo sé, y sé que hay gente que vive en la calle, también lo sé, pero también sé que hay mucha gente buena que se ha preocupado todo este año por atender a esas personas que están en desventaja de nosotros, que tenemos por lo menos un techo. Quizás no tendremos un súper salario y un súper trabajo. Otros dirán, bueno, yo estoy desempleado hace ya varios meses, no he tenido ni para regalos de Navidad, pero tenemos un techo, tenemos vida, hay gente que en este momento está en la calle, hay gente que en este momento está en carpas. No se nos puede olvidar que Centroamérica fue afectada por dos poderosos huracanes que dejaron a las personas en la calle, gente que vive todavía en la calle bajo carpas, personas que están en caravanas tratando de venir a Estados Unidos y están varadas por allá en la calle, sabrá Dios en dónde estamos orando por todas esas personas que están en algún lugar, Señor, en un refugio, porque perdieron todo lo que tenían, Señor. Este año fue muy violento, este año fue un año donde los incendios dejaron a cientos de personas sin hogares en California, donde estos huracanes pegaron durísimo en Centroamérica, Señor, donde la gente no tiene comida en este momento, Padre. Sabemos que hay tanto dolor, tanta necesidad. Lo que pasa es que la pandemia también a veces como que bloquea un poco las noticias de nuestros países, pero la hemos pasado durísimo. Oramos por Venezuela, que siguen teniendo muchísima necesidad. Cuba, países que están bajo ese mandato, un gobierno, Señor, que los tiene aguantando hambre y necesidad. Tristísimo, Señor, que este año se nos va y no pudimos ver un cambio para Venezuela, no pudimos ver un cambio en Cuba, no pudimos ver un cambio en Nicaragua. Hemos visto más bien cómo esos gobiernos se han apoderado de esos países, Señor, para hacer tanta maldad y tanta crueldad. Estamos a la víspera de un nuevo año, el cual estamos entregando en este mismo instante en oración. Estamos, en este momento, cada uno de nosotros clamando por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestro futuro. Señor, futuro para muchos incierto, pero la verdad es que te tenemos a ti y eso es lo más importante, porque mientras te tengamos a ti, vamos a tener un futuro y una esperanza. Señor, quizás aquí en la tierra nos está tocando muy duro, muy fuerte, pero sabemos que tú no te olvidarás de nosotros, porque somos tus hijos y nos amas, nos amas y nos lo has demostrado toda la vida. Todo el tiempo nos has demostrado que nos amas y esta vez no va a ser la excepción. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo para que salgamos pronto de esta pandemia. Te agradezco todos los días de mi vida que hayas utilizado los dones y talentos de tantas personas para sacar estas vacunas. Dios mío, yo te agradezco tanto, 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 que personas en todo el mundo estén trabajando en laboratorios para traer estas vacunas. La gente critica, ay, que eso no sirve, mire, este se enfermó y lo acababan de vacunar. La gente, yo no sé qué tiene en la cabeza, a veces pienso que la gente tiene como acerrín, más bien que las neuronas que tú les has dado, porque la gente dice tantas babosadas, la gente, no sé, como que piensan que las inyecciones son mágicas o que vienen seguramente con un poder sobrenatural y la gente no entiende que esto es un proceso. Vacunar a la humanidad es un proceso larguísimo. Eso no se va a ver en cuestión de dos semanas o tres. O sea, vacunar a la humanidad para que pueda frenarse la pandemia se va a llevar meses, señor. Y sin embargo, la gente es tan desagradecida que critican y que alegan y dicen cualquier cosa y no entienden, no entienden que eres tú el que está permitiendo estas cosas. No entienden que tú también estás permitiendo la salida para esta pandemia, porque si tú das la salida a través de la medicina, señor, no podemos estar criticando y renegando. Tenemos más bien que ser agradecidos por lo que tú nos estás permitiendo. Pero bueno, trabaja tú en cada cabeza, en cada cerebro, en cada familia y guíanos, como te lo he pedido desde el principio, para que el día correcto y a la hora correcta que nos toque a nosotros esa opción de vacunarnos, tomemos la mejor decisión, no solamente pensando en mí, segundo en mí y tercero en mí, sino pensando en con quién yo vivo y a quién le puede afectar el que yo no esté vacunado. Oramos por esa sanidad, señor total, para que esta pandemia se vaya de una vez por todas. Oramos por todos los que están de luto en este momento. Los bendecimos y acariciamos su corazón con esta oración. Señor, sabemos que tú calientas el corazón de las personas cuando sufren y eso es lo que está pasando en este momento. Tú estás calentando el corazón de tantos de nosotros que estamos de luto en este fin de año. Padre, entregamos de esta manera toda nuestra vida, todo nuestro ser queda en tus manos. confiamos plenamente en tus cuidados para el 2021 y te pedimos de todo corazón que nos dé sabiduría, prudencia para cuidarnos, para seguir teniendo precaución mientras todo esto va pasando poco a poco. Gracias, papito Dios, por tu amor y tu misericordia que es nueva cada mañana y abrimos nuestra cadena de oración orando por tantas personas que han pedido estas oraciones. Dios mío, queremos orar por la familia de Max Hernández quien murió de un infarto masivo en Jamaica, amigo de nuestra querida Cabullita quien está por supuesto de luto, triste porque ella vivió cerca a él, fueron muy amigos cuando ella fue cónsul allí en Jamaica, padre, y oramos por este barranquillero que ya descansa, pero sobre todo por su familia, por sus hijos Federico y Sabrina que la deben estar pasando muy mal en este momento, muy tristes ya Max descansa, te lo llevaste muy joven, pero bueno, ya él duerme como dice tu palabra, ahora el dolor es para sus seres queridos, sus amigos y sus hijitos Federico y Sabrina quienes guardamos en este momento en nuestro corazón y en nuestra oración. También estamos orando por Mercy quien pide confianza por su matrimonio, gracias Mercy por pedir oración y oramos para que el Señor bendiga tu matrimonio, te dé confianza para tu esposo y puedas creer en él. No sé qué ha robado la confianza en tu hogar, pero el Señor es Dios todopoderoso y puede devolver la confianza en tu matrimonio. Que Dios bendiga tu matrimonio y todos los matrimonios que representan la familia de OVM Radio. También estamos orando por Federico quien estuvo ayer en una cirugía de cerebro, Señor, estuvo operado de su cabecita, de unos tumores, esperamos su pronta recuperación. También estamos en cadena de oración desde ayer por Carlos, el hijo de Cris, quien está en drogas y con una ira en su corazón tremendo. Sentimientos de amargura, de odio, de rabia y aparte de eso se ha enfocado en las drogas, ha caído en este hueco profundo que son las drogas y ha quedado allí cautivo. Dios mío, oramos por Carlos. Tú lo conoces, nosotros no lo conocemos, no sabemos si es joven, si es adulto, pero no importa la edad, lo importante es que sea libre de esa atadura que son las drogas. Oramos por Carlos y todos los que hoy están adictos a algún vicio, tienen algo que les ha robado su libertad, Señor, ten misericordia de ellos, te lo pedimos con todo nuestro corazón y estamos también orando por mi amigo Mario Carvajal en Bogotá que sigue conectado a un ventilador, al igual que Mariela, Daniela, Dayana, Ana Castillo y Carlos, todos conectados a un ventilador con el COVID. Señor, seguimos orando por Hermogenes, por Luis Emiro, por Ivonne que está en quimioterapia en este momento, tiene cáncer, por Norbis, mi hermanita en Orlando que se recupera de la cirugía del talón satisfactoriamente, bendito Dios. Oramos por la salud de Ismael que ha estado sufriendo, ha tenido en el pasado tumores en el cerebro y tiene en este momento alguna condición, oramos por él también. Por José en Puerto Rico, por César y Enzo, Señor, por su salud y también por nuestra jovencita mía que tiene también problemas de salud, Señor, sobre todo salud mental. Oramos por ella y por todo su bienestar para ella y sus abuelitos que la cuidan. Señor, bendícelos grandemente. Y por último, quiero orar, por supuesto, por OVM Radio, mi familia de OVM Radio, por todos mis compañeros de trabajo, por la familia Enríquez, tan amorosa, tan lindos, por haberme acogido con tanto amor en esta radio y permitirme hacer todo lo que me gusta y todo lo que nace en mi corazón. Gracias. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos y sígueles ayudando en este crecimiento de la emisora. Te lo pedimos de todo corazón. Gracias, gracias, gracias por escuchar nuestra última oración del 2020. nos ponemos de acuerdo, Señor, para darte gracias y recibimos con toda nuestra fe y con toda nuestra esperanza este nuevo año que comienza en cuestión de horas. Gracias, Padre, por todo lo bueno que viene y por todos tus cuidados que vas a tener para con nosotros. Te amamos con todo el corazón y en el nombre de Jesucristo oramos en este momento. Amén y amén. Gracias a Dios nuestra última oración del año. Perdón por acá algunas lagrimitas aparecen y da dolor con los que sufren y oramos de verdad a todo corazón que todas estas personas que tenemos en cadena de oración puedan superar las pruebas que están viviendo y el otro año tengamos buenas noticias de testimonios, verdad? Ojalá, ojalá. Dios lo permita, Dios lo permita. Bueno, vamos avanzando. El reloj ya marca las 7 de la mañana con 30 minutos, 7.30. Un abracito para tantas personas conectadas en esta mañana desde Colombia, desde Perú, desde Bolivia, Puerto Rico, tenemos gente en Centroamérica, tenemos personas en Monterrey, Nuevo León, en Argentina. Un abrazo grande si tú estás en Colombia. Abracitos para todas las personas que están conectadas en Estados Unidos. Tenemos oyentes en New Jersey, en Indiana, en Miami, por supuesto, el sur de la Florida, marca siempre una buena sintonía. Tenemos también oyentes que representan Inglaterra, en Londres, están nuestros amigos Raúl y Nacho. Tenemos a nuestra querida Digna en la isla de Creta, en Grecia. Estamos hablando de oyentes fieles y que todos los días están acá conectados. Tenemos oyentes de Italia, en Francia, tenemos oyentes en Israel. Bueno, para todos ustedes un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios los bendiga en este 2021. Que Dios les bendiga. De verdad, les deseo un feliz año. Por favor, cuídense. Esta noche no se me vayan a alborotar por allá. Se han cuidado todo el año y este año no se les vayan a ir las luces. Este fin de año no se les vayan las luces, sino cuídense, por favor. Vamos a hacer rapidito la reflexión y hoy tenemos unos temas diferentes para tratar en el programa como más actualizados para el día de hoy que estamos despidiendo el último día del 2020. Y hoy estamos abriendo un nuevo capítulo de nuestra serie de las etapas familiares y hoy vamos a comenzar un tiempo que se llama Tiempo de Dificultades y es que cae como anillo al dedo dicen por allí y el versículo que acompaña esta primera parte de este Tiempo de Dificultades está en Efesios 4, 26. y dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha. Tú sabes que no se trata de clase social porque cuando uno ve hasta allá los reyes de España o cuando uno ve los príncipes allí en Inglaterra y cuando uno ve estas familias que son tan pomposas y tan lujosas y donde hay tanto lujo y tanto castillo y tanto rey y tanta reina y príncipes y todo esto hasta en las mejores familias hay problemas o que me dicen de Megan y el príncipe que se fueron del castillo y dejaron allá el palacio y dejaron todos los lujos que tenían bueno siguen viviendo con lujo por favor no vamos a decir que están viviendo por allá en una choza no están viviendo en una super casa pero lo que quiero decir es que ellos se revelaron y no quisieron seguir viviendo la vida que vivían allá en donde estaban ni querían seguir sujetos a esa clase de vida entonces eso ocasionó dolor me imagino para la reina para el hermano para el papá para la familia porque siempre cuando hay algún rebelde o alguien que se sale de lo que ya están acostumbrados pues llama la atención ¿verdad? entonces traigo este ejemplo de Meghan porque ella revolucionó esa realeza una chica más bien sencilla muy conocida porque Meghan no fue conocida porque se casó con el príncipe sino ella era ya una persona importante había hecho ya una carrera como actriz estaba siendo cotizada en Hollywood pero bueno se enamoró del príncipe y allí como los cuentos de hadas se casó y vivió esta fantasía de vivir la vida que tienen me imagino los reyes y las reinas y los príncipes y las princesas pero debe ser una vida muy dura cuando tú no estás acostumbrado a ese tipo de vida donde te manejan donde te quieren hasta lavar el cerebro y tienes que hacer lo que todos te digan debe ser muy complicado pero ella a pesar de eso y de las dificultades que estaba teniendo habló con su esposo el príncipe y yo creo que ellos son el uno para el otro pensaban lo mismo y dijeron ¿sabes qué? vámonos de aquí vamos a hacer nuestra vida en otro lugar vamos a tener nuestro propio hogar y vamos a renunciar a todas estas entonces traigo este comentario porque hoy vemos que hasta las mejores familias pueden tener toda la alcurnia y todos los títulos y toda la realeza pero también hay rollos o sea lo que pasa es que uno no se entera mucho pero bueno hay gente que si se mete allá en la realeza y todo que me dicen la historia tan trágica de la princesa Diana con el príncipe Carlos que nunca la quiso le fue infiel todo su matrimonio oye si sacamos los trapitos sucios de la realeza también hay muchos trapos sucios que contar así que todas las familias tenemos problemas diga conmigo todas las familias tenemos problemas hay luchas hay conflictos hay son realidades de la vida porque estamos viviendo en un mundo caído en un mundo pecaminoso hay cosas sencillas como a quien le toca de pronto sacar la basura si tu hija terminó de hacer su tarea escolar o si tu hijo hizo los quehaceres de la casa o no hay mamás que nos las pasamos detrás de los hijos que tienda la cama que recoja la ropa que la ropa sucia se pone en el canasto de la ropa sucia mi hija tiene 17 años y yo todavía ando detrás de ella Ani tienes losa sucia Ani la ropa se pone aquí es como una labor que tenemos todos y a veces entre parejas pues aunque no tengas hijos estás que limpiando todo que lo de los que hicieron los perritos que el gatito que el pájaro que el pescado la familia somos un mundo cada hogar es un mundo y hay obviamente cosas dentro de nuestra familia que nos molestan a veces hay cosas que son relativamente menores que en general se pueden resolver en un mínimo sentarse a hablar con un hijo con un esposo porque estás hasta acá del desorden miren yo soy una persona hiper contra requete ordenada y una de las cosas que más me costó acomodarme a vivir con Arisa mi esposo es que él era todo lo opuesto o sea él es un sanguíneo que al principio pues donde cayeran las cosas entraba a la cocina y sí cocina delicioso porque no me puedo quejar que cocina espectacular y él prácticamente es el que cocina acá no porque yo lo mande él decidió cocinar que porque yo ya había cocinado mucho por mis hijas cuando fui madre soltera entonces él le encanta cocinar para mí pero al principio yo decía Dios mío prefiero que no me cocine con tal de no ver este desastre en la cocina te juro que me estaba amargando la vida porque yo soy súper ordenada a mí me encanta terminar mi noche cerrar la luz de mi cocina y que la llave de la de lavamanos de lavaplatos brille yo sé soy un poco fanática exagerada no me gusta que quede comida por ahí odio las cucarachas no me gustan las hormigas o sea ellas son lindas afuera pero no aquí entonces cuando mi esposo entraba cocinaba ensuciaba todas las ollas todos los platos y eso eran unos regueros yo te lo juro que al principio dije no yo no voy a poder aguantar con él de verdad esto se va a acabar y me tocó hablar con Lisbeth que no se me no se me puede olvidar tan linda mi Lisbeth la esposa del pastor un abrazo para la familia Ixiu allá en Homestead Florida donde un día me tuve que sentar con ella y le dije ay Lisbeth por favor ayúdame no puedo más y yo me dije si estás recién casada Claudita que está pasando mi esposo es un desordenado que no puedo o sea él me quiere atender pero por otro lado me mata porque yo si cocina muy rico pero cuando veo el desastre en la cocina me muero y ella tan linda como buenas consejeras por eso yo siempre recomiendo cuando uno tiene un problema en matrimonio uno tiene que buscar consejería y ella tan linda con una sabiduría del cielo me dijo mira yo te voy a dar un consejo aprende a negociar con tu esposo wow y como a negociar que le negocio le voy a dar es un platazo en la cabeza y ella me dijo no no violencia no mentira yo no le iba a pegar no 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 te enojes porque si tú le caes encima entonces él va a recibir esa respuesta tuya como desagradecida o sea le estoy cocinando y ella se enoja no negocia con él y yo pero eso como puede ser como puedo hacerlo me dijo sencillo dile con todo el amor mi amor gracias cocina es espectacular gracias por tu esfuerzo veo que hiciste no un desastre sino una delicia pero hagamos un trato yo lavo la loza y tú cocinaste entonces descansa tranquilo pues quiero decirles que funcionó funcionó y llevo 13 años casada funcionó él poco a poco y ya a estas alturas del partido a estas alturas del partido mi esposo ya cocina y limpia cocina y limpia porque ya está entrenado ya está entrenado cambiaba o cambiaba pero me funcionó el consejo yo pensé que no iba a poder vivir con el desorden de él ahora arisita cocina y limpia a veces hace desastres no tengo que decir que no porque hay cosas que no cambian pero yo ya aprendí que eso se puede arreglar o sea que no me voy a dejar robar la bendición simplemente porque veo un desastre en la cocina yo sé que eso se limpia y punto y ya y eso me da un poquito más de tranquilidad pero bueno el punto es que hay personas que tienen que seguir luchando con todas estas cosas en otras familias están alteradas las familias porque tienen los suegros ay Dios mío yo le oro tanto a Dios para que yo sea una buena suegra miren yo trato de ir donde mi hija si ella me invita yo donde mi hija no me la parezco de sorpresa por lo menos yo aprendí por mi mamá especialmente que mi mami era súper y es súper delicada mi mamá no era de caerle sorpresa a la familia ni a las vecinas ni de eso de que ay no qué casualidad llegó visita a la hora de la comida a la hora del almuerzo jamás yo no lo vi jamás ni por mi papá ni por mi mamá por supuesto yo soy la persona más delicada tengo un pelito acá que me tiene loca soy la persona más delicada en el asunto entonces los suegros jugamos un papel muy importante porque podemos ser una gran bendición para nuestra familia para nuestros los hogares de nuestros hijos o podemos ser una tremenda piedra de tropiezo porque hay suegros que con su abuso y manipulación amenazan con destruir el matrimonio de sus hijos el padre la madre con la educación de sus hijos el padre con la educación que les ha dado y pueden llegar a hacer grandes desastres dentro de la familia yo quiero saludar hoy a todas las suegras hoy quiero saludar a todos los suegros a todas esas suegras sabias y prudentes y a todos esos suegros sabios y prudentes que no se meten en el hogar de sus hijos porque nadie los está llamando si tu hija te llama si tu hijo te llama papá necesito un consejo para mi matrimonio mamá necesito un consejo o quiero que vengas a mi casa nos tomamos un café pues uno va feliz de la vida o sea pero que uno aparezca ay pasaba por aquí de casualidad y vengo acá a fisgonear a ver cómo está la casa hay unas suegras que son tremendas con sus hijos porque los tienen mal acostumbrados son los niños consentidos los típicos hombres que nunca salieron de la falda de la mamá y son un daño tremendo para el matrimonio porque entonces esos hijos van a exigirle a su esposa que se comporte como si fuera la mamá y resulta que no es la mamá de la esposa entonces andan comparando no es que tú no cocinas como mi mamá cocina mi mamá cocina espectacular entonces si te gusta más la cocina de tu mamá para qué te casaste obviamente tú tienes que entender que tu esposa no es tu mamá es tu esposa y viene con costumbres distintas y esto arman unos rollos y hay suegros de suegros y lamentablemente muchas suegras especialmente las mujeres han dañado muchísimos matrimonios de sus hijos por metidas porque nadie les está diciendo que opinen y opinan porque aunque estén de visita quieren manipular esa casa se creen las dueñas de la casa oye a mí me tocó aquí más de una vez sentar a doña Norma Henker o sea mi madre que estuvo cinco meses acá conmigo y mi esposo y mi hija y mi perrita y me tocó con un amor o sacarla de la casa y nos íbamos a caminar y decirle mami de verdad te agradezco tu comentario te agradezco tu ayuda pero esto que dijiste hoy se te fue la mano o sea yo sé que los padres aman mucho a sus hijos pero no por eso nosotros podemos tener la autoridad de meternos en los matrimonios de ellos porque es muy malo entonces hay que tener en cuenta que los suegros pueden ser una gran bendición o una gran manipulación en las familias de sus hijos en el Nuevo Testamento en reiteradas ocasiones se nos dice que debemos amarnos unos a otros a otros Juan 13 34 vivir en paz y en armonía uno con otro Romanos 15 5 ser pacientes ser amables y tiernos entre nosotros primera de Corintios 13 4 considerar a los demás como mejores que nosotros ojo ojo con el ego no porque aquí también en las familias hay mucho ego es que mi hogar es espectacular o sea mi hogar es perfecto o sea estoy hablando como una gomela o sea los hogares perfectos no existen aunque nosotros pongamos fotos divinas en Facebook con nuestros esposos y todo se ve en armonía eso no es verdad hay veces que la gente quiere aparentar en las redes sociales que son las familias espectaculares y felices pero nadie sabe las dificultades que tienen hasta que se cierra la puerta y quedan los integrantes de la familia en casa por supuesto todo esto es más fácil decirlo que hacerlo incluso con nuestros propios familiares en esta etapa de estas charlas que vamos a tener este año veremos algunas formas de ayudar a apaciguar los momentos de dificultades especialmente en nuestras familias que lindo libro me encanta el libro que el señor me dio para que leamos que estamos utilizando se llama las etapas familiares lindísimo lindísimo y me encanta porque es esta cotineidad que es como se diga esta frecuencia que tenemos nosotros esta es la vida que tenemos tú tienes tu casa allá yo tengo mi casa acá tú tienes tus rollos allá yo tengo los míos acá o sea no hay nadie así del otro mundo acá no hay extraterrestres todos tenemos errores dificultades todos tenemos luchas unos luchan con el ego el otro lucha con el desorden el otro luchan con diferentes cosas pero bueno que rico porque en este programa vamos a aprender a luchar con todas esas cosas y vamos a poder salir adelante con la ayuda del todopoderoso bueno vamos avanzando ya el reloj marca las 7 de la mañana 45 minutos quiero leerles públicamente la tarjeta de feliz año que compartí con nuestra el lindo grupo de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad la tarjeta dice Happy New Year 2021 y el 2021 está sobre una tapabocas me encantó encontré muchísimos obviamente tarjetas para compartir pero me gustó ese me gustó este porque es un mensaje de que el 2021 todavía necesitamos usar tapabocas y que la pandemia sigue siendo un tema muy vigente y dice así feliz año nuevo 2021 que Dios nos siga guardando y cuidando para que podamos vivir con salud y alcanzar nuestras metas en el año que comienza despedimos no solo un año despedimos familia despedimos amigos que se han ido y nos dejan un gran vacío y grandes lecciones de vida sigamos cuidándonos poniendo de nuestra parte para salir de esta pandemia Dios los bendiga grandemente y que el 2021 traiga salud trabajo finanzas y lo mejor para toda la familia atentamente Claudia así que ese es mi mensaje mi anhelo mi deseo para cada una de las personas que hoy están conectadas acá con nosotros perdón vamos a ir avanzando hay algunos consejitos que nos da la CDC hoy para ir avanzando en lo que tiene que ver con los cuidados de esta noche dice que hay obviamente medidas que han aumentado en ciertos lugares con el famoso COVID-19 muchas partes de los Estados Unidos y del mundo han invitado a que nos quedemos en casa como la opción más segura considerar una celebrar una reunión virtual con nuestros amigos y familiares en cualquier parte puede ser esta una buena idea que esta noche antes de la medianoche de pronto te conectes con tu familia les desees un feliz año en este tiempo hay maneras de hacerlo no solamente a través del Zoom Whatsapp tiene también hoy día llamadas video Facebook tiene llamadas también puedes utilizar diferentes plataformas que vas a poder conectarte con tu familia y de una manera virtual celebrar el año nuevo hacer un brindis o simplemente unas palabras una oración también puedes ver esta noche si no vas a salir un buen concierto antes de que empiecen pues las despedidas de la medianoche y de los fuegos artificiales hay mucha gente que se puede quedar en casa ver un buen concierto para la gente que le gusta oír prédicas una buena palabra hoy va a caer increíble porque obviamente los pastores y los líderes se preparan para dar un buen mensaje de fin de año puedes verlo online no tienes que exponerte también puedes tener la cuenta regresiva a la medianoche para los que les gusta despedir el año por lo menos a esta servidora le encanta despedir el año pero a mí no me gusta ni nunca lo hice de que 12 uvas de que creo en esto o en lo otro no yo simplemente oro oramos a la medianoche y luego pues nos damos el feliz año este año pues obviamente vamos a estar en casa me gusta ver en televisión lo que hacen otros las celebraciones es como en diferentes partes del mundo que tenemos diferente señal de horaria pues como cada país va despidiendo el año entonces es entretenido siempre hay buena televisión hay buenos conciertos buenas películas o sea prepárate una rica cena quédate en casa disfruta con los tuyos para qué te vas a exponer para qué vas a dañar de pronto todos los cuidados que tuviste todo el año para venir ahora a dañar el último día del año también como lo dije una cena con un buen postre con tus amigos cercanos y vives con amigos pues con ellos con tu familia inmediata una buena cenita y una buena oración y listo y se entrega este nuevo año que ya está por llegar otra noticia que quiero compartir rapidito y es muy actual es que ya el IARES ha empezado a través del departamento del tesoro a enviar los segundos la segunda ronda de pagos de impacto económico a millones de estadounidenses ya muchos de ustedes que tienen el depósito directo de los cheques cuando hacen sus taxes no tienen que hacer absolutamente nada porque como ya tienen la cuenta de ustedes van a recibir sus cheques de impacto en sus cuentas bancarias así que por favor en estos días revisen la cuenta porque puede haber dinero que no te esperabas son por ahora 600 dólares por adulto 500 por niño y también están a punto de están debatiendo en este momento si van a completar los 2000 dólares la idea del presidente Trump era que se dieran 2000 dólares por persona pero por otra parte hay gente dentro del gobierno que no están de acuerdo porque dicen que eso podría llevar a una como se puede decir como un descuadre un descuadre económico a Estados Unidos imagínate darle a cada persona en Estados Unidos 2000 dólares o sea suena muy chévere pero no es tan fácil como suena por ahora son 600 dólares también las personas que hacen taxes pero que son indocumentadas esta vez van a recibir su cheque de impacto uno lo van a recibir por correo otros que tienen como les digo estas cuentas del banco con el IRS porque hacen taxes cada año y reciben su depósito directo nadie tiene que hacer nada esto es algo que va a llegar o sea nadie te puede llamar a decir que te tiene el cheque que si le das 50 dólares 100 dólares te lo hace llegar más rápido eso se llama robo nadie tiene que hacer nada solamente tienes que esperar que te llegue el dinero y disfrutarlo así que algunas personas pueden ver los pagos en depósito directo y va a ser de aquí hasta el próximo como 4 de enero o más que vamos a estar recibiendo esos pagos automáticos no necesitas escucha bien y esto viene directamente del IRS no necesitas ponerte en contacto con la institución bancaria no necesitas llamar a Bank of America ni a Chase ni a Wells Fargo a ningún banco si tienes depósito directo te llega directamente a ti ahora otra cosa si eres de los que reciben cheque mucho cuidado con el correo porque allá afuera si hay gente que está pendiente para poder robarse los cheques entonces ve constantemente estos días estás chequeando el correo por favor para que no te vayas a perder tu cheque y tampoco lo vayas a romper porque mucha gente a veces recibe esos nuevos sobres y piensa que es basura que es publicidad y resulta que viene un cheque adentro eso le pasó a muchos cuando nos dieron la primera ayuda al gobierno a comienzo de la pandemia entonces revisa cada sobre y después lo rompes y es basura pero abre cada sobre aunque te parezca sospechoso ábrelo porque pudiera venir tu cheque de ayuda en otras informaciones están los consejos que da directamente la CDC para celebrar de otra manera segura este año esta despedida de año por supuesto y es obviamente estar en casa con las personas que vives o en línea con amigos y familiares esto lo dice el centro de control y prevención de enfermedades quedarse en casa es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás para aquellos que organizan una celebración sugieren quedarse afuera limitar el número de invitados disponer de mascarillas adicionales mantener baja la música de fondo para evitar gritos yo sé que el feliz año pero un feliz año sin mascarilla y si no sabes con quién estás puedes terminar contagiado al asistir a una celebración la agencia dice que deben usar mascarillas en interiores y exteriores y que se debe evitar el alcohol y las drogas que pueden alterar el juicio una persona con dos aguardientes encima o con tres aguardientes o con tres cervezas o con cuatro vinos ya se le olvida la máscara seguramente que se la va a quitar y va a empezar a hacer imprudencias entonces por favor mucho cuidado otra cosa que sugieren la CDC son tener actividades como les dije al comienzo virtuales otras personas que puedan y si el clima lo permite tener celebraciones al aire libre por lo menos nosotros acá vivimos en frío estamos ahorita en invierno imposible hacer reuniones al aire libre a no ser que quieras enfermarte entonces estos son algunos consejitos si estás viajando pues las posibilidades también de cuidarse si vas a tomar un avión en las próximas horas para pasar año nuevo con tu familia por favor vete como un astronauta en el avión no lo digo exagerando de verdad aconsejan ponerse una gorrita ponerse gafas ponerse tapabocas el cubrebocas plástico el de la máscara esa plástica y ropa que puedas llegar a tu destino te puedas cambiar y ponerla a lavar esas son las recomendaciones si estás montándote en un avión en las próximas horas y ojalá te hayas hecho tu examen o tu test para saber que no estás contagiado y bueno esta semana ha sido de preparación también para las personas en Nueva York Nueva York es uno de los sitios más famosos donde la gente todos los años viaja a recibir el año 2021 o 2020 o 2019 mucha gente tiene como entre sus planes algún día ir a Nueva York a recibir allí en el Times Square la despedida del año o recibir el nuevo año pero este año por culpa de la pandemia no va a haber público es la primera vez en la historia que no va a haber público en Times Square todo está listo la famosa bola de cristal la han estado preparando de hecho ayer y antier hubo ensayos allí para la gente que andaba de turista allí en la en la Gran Manzana se dieron cuenta que estaban entrenando y ensayando todo para que funcione esta noche y bueno a diferencia de otros años las calles van a estar por lo menos más de 12 cuadras están cerradas al público y este año van a caer muchos confetis desde el cielo van a caer muchos confetis y la gente ha estado recogiendo esos confetis y colocando sus deseos para luego cuando termine este año decir bueno señor dios mío por favor que se cumplan los deseos de nuestro corazón mucha gente va a estar en Nueva York aunque estamos en pandemia mucho cuidado los organizadores dicen que está prohibido al acceso todo el día de hoy debido a esta pandemia algunas personas han podido visitar el lugar días previos al evento pero la policía ha puesto ya barricadas metálicas alrededor de Time Square para impedir el acceso de turistas y visitantes durante la celebración también se instalaron los cristales que acostumbran tener esta gran bola que desciende justo a la medianoche del 31 de diciembre esta vez no se verán las escenas de miles de personas que se abrazan se besan cuando se recibe el año esta vez no hay público estarán no pasando frío y si van a ver lo van a ver desde lejos porque no podrán acercarse como otros años también que más les cuento bueno la gente está como con mucha esperanza de que el nuevo año traiga muchas cosas bonitas y que este nuevo año pues esté lleno de acompañado de cosas mejores que lo que tuvimos que ver el año pasado pero quiero cerrar el programa dejándoles saber que hay muchas personas que en este momento quizás ustedes mismos sean estar en este momento con mucha tristeza y mucha depresión y en defensa de un buen llanto y otras opciones para desahogarse es una manera también de recibir y de despedir este año estaba leyendo una nota donde una psicóloga dice que esta época obviamente se ha incrementado las personas que están deprimidas ansiosas que tienen ataques de pánico de ansiedad se sienten encerradas se sienten muy solas muy lejos de sus familias y obviamente han podido llegar a tocar el piso el fondo o que me dices de todos esos doctores y enfermeras que ni han podido estar con su familia ni van a pasar el año nuevo porque están allá en los hospitales atendiendo a tantos enfermos pero ustedes no saben como ellos llega un punto en que se van a desmoronar o sea van a sentir que están agotados entonces tenemos que entender el estado de ánimo de muchas personas hay veces que las personas pueden sentir grandes deseos de llorar esta noche si tú tienes deseos de llorar hazlo el llorar dice la biblia que barre esa tristeza verdad el llorar te desahoga el llorar hace que tú te puedas sentir de pronto libre en un momento determinado hay muchas personas que dicen no, no puedo llorar porque soy hombre mi mamá dice que los hombres no lloran o me decía que los hombres no lloran no, no yo creo que si tú eres hombre sientes deseos de llorar hoy has sufrido este año has perdido un amigo un familiar y sientes ese deseo de desahogar tu corazón ¿cómo no vas a poder desahogarte? claro que sí yo creo que todos necesitamos en un momento determinado llorar tener un luto desahogar una pérdida y todos nosotros estamos en esa viviendo estas etapas emocionales así que con este mensaje me despido deseándoles una vez más una de verdad feliz navidad que Dios los bendiga que puedan salir adelante con todos sus sueños y con todos sus planes y propósitos mañana no hay programa nos vemos el lunes si Dios nos da vida y salud en el año 2021 un abrazo me despido de OVM y ya en un momento me despido también de ustedes chau chau bueno ahí nos despedimos ya de OVM Radio estamos conectados en este momento solo nosotros con OVM pero solo en Facebook Live ya la emisora a través de la página terminamos nuestro programa el último programa del año ya le decimos chau chau a un día a la vez en el 2020 y nos proyectamos para un 2021 lleno de cosas bonitas vamos a trabajar muchísimo en nuestros programas tenemos planes muy buenos para OVM Radio vamos a tener algunos programas especiales que ya se estarán enterando especialmente esta servidora va a tener en poco tiempo voy a estar haciendo una serie de programas que tienen que ver un poco con lo que estamos viviendo de la pandemia sé que les va a gustar son historias muy conmovedoras y que nos van a traer mucha esperanza así que bueno no se pierdan toda esa información que ya pronto estaremos dando toda la información Cabullita oro por ti acá me estás recordando que tu mamita cumpliría mañana 89 años la mami de Cabullita murió hace muchísimos años pero obviamente ella la lleva en su corazón y la lleva en su corazón y nunca la va a dejar de sentir y de acordarse de esos días importantes como el cumpleaños de ella así que estamos contigo mañana primero de enero te saludaré te mandaré besitos te mando flores como dice la canción para que el señor siga calentando tu corazón y te dé pues esa fortaleza porque ya Cabullita no tiene ni papá ni mamá o sea que triste verdad algunos ya están sin papi y mami otros tenemos solamente uno de ellos vivos pero bueno acá estamos y estamos vivos y mientras haya vida hay esperanza recuerden el versículo de hoy lo voy a repetir a beneficio patrocinado por Kleenex y a beneficio de los que se conectaron tarde sé muy bien los planes que tengo para ustedes dice el señor son planes para su bienestar y no para su mal son planes de darles un futuro y una esperanza así que tomen este mensaje como una palabra linda de parte de Dios donde sí estamos sufriendo sí tenemos una pandemia al lado sí estamos viendo mucha gente morir pero Dios dice que hay un futuro y una esperanza y él está trabajando por ese futuro y esa esperanza para cada uno de nosotros así que gracias a Dios por esta palabra tan bonita en otra versión de la Biblia dice tengo planes de bienestar y no de calamidad aunque lo que estamos viviendo es una calamidad que no la planeó Dios pero que la está permitiendo con un propósito y el propósito es que sigamos creciendo como seres humanos y aprendiendo y aferrándonos a él creo que en medio de esta pandemia hemos aprendido a tener esa confianza tan grande en Dios ya muchos de nosotros la teníamos pero otros les ha tocado en serio aferrarse a a estas promesas de Dios vamos a leer algunos de esos saluditos que llegan a esta hora Dilsia dice y que Jesús sea siempre el centro de nuestra vida que aumente nuestra fe gracias amado del cielo gracias Dilsia por tus palabras Ninfa está recordando el versículo de hoy Jeremías 29 11 Normita Cabañez dice desde Argentina dice muy bendecido día para todos mis hermanos en Cristo muy bendecido feliz año nuevo para ustedes que sea un año espérate a ver si me deja abrir acá sea un año feliz año nuevo para todos que sea un año muy bendecido muy próspero con mucha salud para todos ustedes brindaré por todos ustedes muchas bendiciones bueno que te tomas con que vas a brindar esta noche Margarita dice que el Señor nos siga guiando y guardando este 2021 buen y bendecido y saludable año nuevo mi amada Claudita gracias Margarita linda por tu saludo tan bonito que Dios te bendiga a ti también feliz año Judith Reynoso dice feliz año nuevo 2021 Dios traiga para todos bendición felicidad salud y prosperidad también dice por acá Cabullita bueno ya nos dijo el lado de la mami Mayra Maqueira dice que Dios tome el control en el nuevo año y nos libre de todo mal Sandrita Susana desde Orlando Florida dice a ver perdón 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 ya ahí está dice deseo de todo corazón que este nuevo comienzo de año Dios bendiga tu vida tu trabajo tu familia y que estés plena en salud y amor un gran abrazo desde la distancia feliz año 2021 muchísimas gracias bendiciones mi amada Claudita la distancia del año viejo el año nuevo es medio metro gracias Luis Hernández feliz año por acá está nuestra Elaine tan linda desde OVM Radio perdón que se se demora para abrir el mensaje no sé por qué la pantalla es muy sensible ahí está dice Elaine Enríquez saludos y muchas bendiciones feliz año nuevo para todos 2021 Dios los guarda y los bendiga abundantemente los amamos acá en OVM Radio juntos seguimos conquistando lo que Dios tiene agendado para todos estamos para ustedes contentos de compartir el nuevo año en www.ovmradio.com con nuestra bella Claudia Pinzón abrazos tan linda Milene un abrazo para ti te quiero muchísimo qué bueno que ya nosotras ayer nos dimos nuestros saluditos de feliz año Normita desde Córdoba Argentina dice muy bendecido día Claudita junto a los tuyos un bendecido y feliz año 2021 que sea un año muy bendecido muy próspero y con mucha salud para todos ustedes brindaré ah bueno eso ya lo leí ok saludos para Rosemary para Normita Ramírez dice feliz año Claudita Dios te bendiga está también Mayra Maqueira Jenny Alba Patty Córdoba Jenny Alba dice hola buen día bendecido día para todos ustedes y muy feliz año que Dios nos siga cuidando mucho amén también está Olguita Canelo Mafer Maldonado dice buenos días Claudita gracias por este último programa de este año gracias por acompañarme cada mañana que Dios derrame bendiciones sobre ti y tu familia en el nuevo año que comienza un abrazo gracias me alegra que nuestro programa y esta servidora sea tu compañera todos los días Yaneda Gudelo buenos días acá está nuestra linda Cabullita que también escribió como siempre algo hermoso y perdón yo sé que me ven la mano ahí estirada pero es que me me molesta para abrir dice Cabullita ya se va un año marcado por la presencia de Jesús en mi vida me enseñó mucho y pido que este 2021 sea todo lo nuevo se lo entrego a mi Dios se lo entregó a mi Dios para que lo llene de vida y amor transformando el futuro con esperanza gracias Cabullita que lindas palabras marcado de la presencia de Jesús en tu vida eso es lo más lindo ese es el regalo más hermoso que nos llevamos todos Patti Córdoba dice yo soy igual ella se refiere al orden también está por acá ok Patti Córdoba que ya la saludé Margarita que ya la saludé Judith Reynoso dice buenos días Claudita bendiciones desde Miami para todos un abrazo para ella para Cirline Clear que dice bendiciones y mucha salud feliz año nuevo 2021 Marleny Castañeda dice hola Claudita que lindas las luces con ese peinado ah que lindas las luces no es lo mismo que lindas las luces que que lindas luces son dos cosas pensé que hablabas de mi arbolito que no se volvió a apagar gracias a Dios ok perdón vuelvo a leer hola Claudita que lindas luces con ese peinado ah ya ok ay gracias si esta semana me dio por peinarme de medio lado como te parece bueno es que tengo el pelo tan largo ay Dios mío dice que lindas luces con ese peinado hoy estoy hoy estás de cumpleaños y muy feliz para ir a almorzar con mi familia doy gracias a Dios por tu vida que ha sido de mucha bendición para todos nosotros ay no Marleny no tenía ni idea o no me acordaba que cumplías en pleno 31 de diciembre tu mamá de parto en un día como hoy wow de verdad que felicitaciones a todos los que nacieron un 31 de diciembre que Dios te acompañe que pases un feliz cumpleaños lleno de amor y felicidad Marleny te quiero mucho tú eres un amor sabes que te quiero de verdad de esas oyentes de la vieja guardia bueno Raulito y Nacho dicen desde Inglaterra desde Londres dice nos unimos a ti para agradecer a Dios por esta oración que nos llegó al alma feliz año para ti y la amable audiencia que siempre nos acompaña en la oración que lindo Raulito Nacho que Dios los bendiga no saben lo feliz 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 que me han hecho desde el día uno que se empezaron a conectar en el programa no tienen ni idea lo que representa para mí que ustedes se conecten conmigo obviamente tengo que decirlo porque Raulito y Nacho han sido amigos de mi hermana primero porque fueron compañeros de colegio etcétera y de ahí nació una amistad de toda la vida pero esa esa amistad ha trascendido y ahora somos todos amigos y me da tanto gusto cuando empecé a ver que se conectaban desde Inglaterra porque sé que hay diferencia de horario pero me ha encantado porque ha sido una compañía yo sé también el programa para ustedes cuando operaron a nuestro querido Nacho pudimos orar por él o sea nos hemos convertido en una familia y eso es lo que queremos a través de OVM y de nuestro programa ser una familia así que seguiremos unidos en el 2021 si Dios nos da vida y salud Fanny Rodríguez buenos días también Patti Córdoba dice desde el Doral bendición el lindo día y un año lleno de abundancia del amor de Dios Yerinelda Esteves Mariana Santos Juliana Torrico desde Perú dice Emenecer hasta aquí nos ayudó Jehová Flor Duitama buenos días feliz año Claudita dice Juliana también está Ninfa colocando los versículos de hoy Barbie Barbie desde Naples Florida dice feliz año 2021 bendiciones mucha salud y paz gracias acá ya me compartió la versión de Reina Valera de Jeremías 29 espérate a ver si esta cosa me deja abrirlo ahí está dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis gracias por hacerme el favor de colocarlo muchas gracias Isabel Gómez dice feliz año Claudita para ti toda la familia Eli Castillo desde Argentina dice Jesús le bendiga gracias por estar conectados Marcelo Bellota dice feliz año nuevo desde Argentina oye hay que darle premio a Argentina que son nuestros oyentes fieles un abrazo a Alex Triviño desde Bogotá Colombia Alex que Dios te bendiga feliz año también para ti para toda la gente allá en la emisora donde estás trabajando en continente nuevo continente también está por acá Germán de la Rosa desde Canadá que dice un saludable nuevo año con Cristo un 2021 lleno de poder gracia y amor gracias Germancito de la Rosa por conectarte con nosotros casi todo el año de verdad que estamos súper contentos por eso también está Rosaura Porras que dice buenos días muchas bendiciones les deseo grandes éxitos muchas bendiciones y paz en sus corazones Luis Pérez dice feliz y bendecido 2021 saludos cordiales desde Bogotá y de Bogotá de ay perdón desde proartistas representante de artistas musicales ay que elegancia Luisito me alegra tu profesión que bueno bienvenido primera vez que te veo conectado gracias por conectarte desde mi bella ciudad Sandra Susana saludos hasta Orlando Rosita Díaz dice buenos días Claudita Dios te bendiga también Sandra Torres desde Bogotá debemos agradecer a Dios por estar vivos y tener salud en estos tiempos difíciles Ilse Estrada dice feliz año para todos Guille Vásquez también está Santa Cristiana diciendo buenos días y feliz año a todos Milady Sánchez estás también por acá Luis Aventura bueno es que tenemos tantos oyentes conectados que no me quiero ir sin saludarlos Marta Centeno un abrazo para Marleni que ya la saludé que está de cumpleaños y Rosaura Porras que también entra por acá a desearnos también María Teresa Espina que está conectada desde Nicaragua un abrazo también para ti al igual que Lucy Ardilla que cumple años feliz cumpleaños para ti gracias por conectarte con nosotros que Dios te bendiga bueno creo que hemos cumplido nuestra meta de saludar a todos recuerden que este programa queda en nuestra página de ovmradio.com también queda en nuestro canal de YouTube y también queda como podcast para que lo puedan seguir y compartir más adelante y aparte de eso queda grabado acá en ovmradio en Facebook Live y en Claudia Pinson Page y en varias páginas que ustedes están en este momento retransmitiendo un abrazo fuerte feliz año nos vemos el próximo lunes el próximo lunes ya va a ser un nuevo año así que gracias mañana no hay programa recuerden que mañana tenemos todos el día libre abrazos bendiciones y será hasta el lunes chao chao chao